Hola, bienvenidos a Charla Café y Cuidadores. Soy Marta Rañón, la Vicepresidenta Ejecutiva de Southern Caregiver Resource Center o el Centro de Recursos para el Cuidador Familiar. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Me da mucho gusto que nos están acompañando. Sabemos que ustedes como cuidadores están ocupados, tienen muchas cosas que hacer durante los días, pero les apreciamos que se conectan con nosotros cada mes porque es muy importante aprender de otras personas, conectarse, saber qué recursos están disponibles, todo con el propósito de ayudarles a ustedes el cuidador familiar. Si ustedes están aquí con algunas amistades, algunos familiares, tráiganselos, tráiganselos y tráiganse su cafecito porque muchas veces, como les digo, aprendemos de nosotros y es importante tomar nota, apuntar. Vamos a compartir algunos números y recursos y contactos después, al final, para que usted se conecte con nuestros recursos y nuestra organización. Si no está familiarizada, nosotros, como les decía, somos el Centro de Recursos para el Cuidador Familiar. Estamos aquí representando todo el Condado de San Diego y el Valle Imperial con el propósito de ayudar al cuidador familiar. Si usted cuida de alguna persona con alguna deficiencia cognitiva, como lo que es la pérdida de memoria, la Alzheimer, la demencia, o quizás está cuidando de alguna persona que ya es mayor, frágil, necesita ayuda a diario, nosotros estamos aquí para servirles con nuestros servicios gratuitos en inglés y en español, en persona o en virtual. Bueno, ahora tenemos a una invitada y ella es Isela Vega. Ella es una cuidadora familiar. Ya que aquí tenemos a la frontera, muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones donde estamos cuidando de nuestros padres o familiares en Tijuana y vivimos aquí en San Diego o viceversa, o en Mexicali, por ejemplo. Entonces, es muy importante saber que hay apoyo, que nosotros estamos aquí. Si usted vive en el Condado de San Diego, en el Valle Imperial, aunque la persona quien cuida esté en Mexicali o esté en Tijuana, nosotros les podemos ayudar. Tenemos grupos de apoyo, tenemos clases donde más a fondo entendemos lo que es la demencia y cómo manejar esos comportamientos difíciles. También tenemos consejería, tenemos ayuda y quizás muchas veces nos falta ir al dentista o tenemos que ir a la tienda a comprar mandado, pero no podemos dejar a la persona que cuidamos sola. Entonces, nosotros les podemos proporcionar esa ayuda, ese alivio para que usted vaya a hacer lo que necesita. Les voy a dar el número de teléfono para que lo apunten es 858-268-4432 o la página de internet www.scrc.care, o si no, también tenemos la página que es www.caredgivercenter.org si nos quieren mandar un correo electrónico. Bueno, como les decía yo, tenemos a una invitada de hoy. Ella es Isela Vega. Isela cuida de su mamá y anda entre México y Estados Unidos, Tijuana y San Diego porque ella, muchas veces la mamá de Isela se queda con ella aquí en San Diego y la cuida. Ella tiene dificultad con la movilidad, así que por eso es que Isela se encarga de ella. También tiene un poco de pérdida de memoria que se le ha diagnosticado y eso es lo que causa que Isela muchas veces pues tenga que ser no nomás cuidadora familiar, pero también mamá porque tiene sus responsabilidades como mamá y cuando no está con su mamá está cuidando a su familia y por eso que queremos platicar con ella para que nos dé un poquito más de su sugerencia, su experiencia, aprender de ella, de cómo es que ella maneja esta situación. Bueno, vamos a conectarnos con Isela. Y como les digo, mientras que nos conectamos, tráiganse su pluma, tráiganse su libreta y su cafecito para conectarnos. Yo sé que muchas veces, bueno, la conexión como que se tarda poquito y eso es lo que estamos tratando de conectarnos con Isela. Y vamos a ver si ya estamos aquí. Por mientras que nos conectamos, como les decía yo, tenemos un programa que es muy importante y les quiero comentar porque es una serie de clases. Estas clases son para cuidadores familiares que cuidan de alguien que tiene pérdida de memoria, Alzheimer's o demencia. Pero estas clases son, el requisito es de dos horas a la semana y estas clases son importantes porque aprenden un poquito más a fondo de lo que es, como lo decía yo, la demencia, el Alzheimer's, la pérdida de memoria. Muchas veces pensamos que la persona que estamos cuidando, que está en esta situación, ay, me está enfadando porque me sigue haciendo la misma pregunta y ya le contesté y no me entiende. Pero lo que está pasando es que eso es lo que le llamamos la demencia, ¿verdad? La pérdida de memoria. Y estas clases nos ayudan un poquito más a fondo a entender qué es lo que está pasando, que no es la persona, sino esta enfermedad cognitiva que nuestros seres queridos están pasando por eso. También es manera de nosotros manejar esos comportamientos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Respirar, tener un poquito más de paciencia. Yo sé que es fácil decir, no muchas veces hacerlo, pero por eso es que es importante saber cómo estar preparados cuando nos enfrentamos a estos retos. Vamos a ver si ya nos podemos conectar. Y si no, sabemos que, como les digo, muchas veces la tecnología nos ayuda, pero a veces no funciona muy bien. Pero no se preocupen que tenemos muchos recursos que de los que les puedo hablar, ya que sabemos que muchos de ustedes quizás son nuevos en conectarse con nosotros. Quizás no estamos familiarizados con nuestro Centro de Recursos para el Cuidador Familiar. Tenemos nosotros más de 30 años en la comunidad, sirviendo a la comunidad, conectando a las personas que muchas veces ni se daban cuenta que son cuidadores familiares. Yo sé que al hablar con familias en la comunidad, inclusive yo, cuando era cuidadora familiar, ni siquiera pensaba en ese término. Es algo que no caminamos al día y nos estamos diciendo, soy cuidadora familiar, sino que somos hijas, somos, no sé, esposas, etc. Entonces, por eso es lo que es importante saber a dónde acudir. Como les decía yo, estas clases son parte de un programa que se llama CALMA, o en inglés TLC, pero es lo mismo en términos de que les ayudamos a buscar los métodos para poder manejar estos comportamientos difíciles. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo cuidaba de mi tía, por ejemplo, ella me decía, yo ya comí, no me tienes que dar de comer, yo ya comí, no tengo hambre. Pero yo sabía como cuidadora familiar que no había comido, porque yo era la que manejaba sus comidas. Entonces, ¿cómo le iba a forzar, no?, a comer si no iba a querer comer? Entonces, buscar esos métodos de cómo incorporar la nutrición para que esa persona se nutra, tenga la fuerza de seguir adelante a través de nuestra nutrición, pero sin que estar peleando a cada rato porque piensa que ya comió. Entonces, esos trucos, esas maneras de manejar esa situación es lo que les enseñamos en las clases. También tenemos, como les decía yo, consejería. Este servicio, muchas veces nosotros necesitamos hablar con alguien, alguien que nos comprenda, alguien que nos entienda, que no nos va a juzgar, que no nos va a criticar o que no nos va a hacer sentir menos porque no estamos trabajando al nivel que pensamos que todo mundo espera que nosotros trabajemos, ¿no? Entonces, este servicio de consejería es gratuito, les damos seis sesiones gratuitas y hablan, usted puede hablar de toda situación, problema, reto relacionado con el ser cuidador familiar. Por ejemplo, sabemos que en la comunidad latina no siempre podemos contar con nuestros familiares en situaciones así. Creo que es un mito, ¿no? Que muchas veces decimos, sí, estamos muy cercanos y nos procuramos, pero no es así cuando necesitamos cuidar de alguna persona. Entonces, a través de nuestro servicio de consejería podemos hablar, platicar y también buscar situaciones, soluciones a las situaciones donde es difícil muchas veces contar con nuestros familiares. Entonces, también explorar otros métodos, explorar otras relaciones, otras personas de quienes sí podemos contar. Inclusivemente también con nosotros. Ustedes pueden apoyarse en nosotros, que para eso existimos. El teléfono otra vez es área 858-268-4432 porque queremos que se conecten, queremos que nos hablen, no les pedimos cuotas, no hay requisitos, solo que estén cuidando de alguna persona que tenga alguna deficiencia cognitiva y es mayor de 60 años o una persona frágil, perdón, mayor de 18 años o una persona frágil que necesite ayuda a diario como es con la, con el aseo, con la comida, con la transportación, caminando, etcétera. Nosotros estamos ahí para servirle. Bueno, sé que, sé que Isela creo que tiene un problemita de conectarse con nosotros, pero no hay, no, no es este, de preocupación. Muchas veces así ocurre, especialmente con cuidadores que estamos de un lugar para otro, se entiende. Pero lo que sí les quiero decir a todos ustedes es de que tenemos un nuevo programa, un nuevo programa donde usted puede acceder, acceder, perdón, accesar a programas virtuales, clases virtuales en el internet. Son, tenemos una serie de seis en inglés y seis en español, donde es una clase como de 15 minutos y usted puede aprender más a fondo cómo manejar ciertas situaciones. Por ejemplo, otra que le quiero compartir es la de asistir a las citas con los doctores. Muchas veces, pues, no sabemos qué preguntar, no sabemos de qué habla el doctor. Cinco minutos es nada para entender lo que está pasando. Entonces, les damos una, unos conocimientos para que usted tenga una lista, tenga una idea de qué preguntar, cómo trabajar con el doctor, ya que también es parte del equipo de, de la persona que usted cuida. Y, en inglés y en español, porque muchas veces sabemos que, que, bueno, los cuidadores familiares son, son muchos, variados, de diferentes comunidades. Así que, por eso, tenemos esa serie y es, se llama Empoderando a los Cuidadores. Así que, busquen en nuestra página de internet, como le decía yo, www.scrc.care, porque así usted también puede, puede ver qué, qué le puede ayudar a usted como cuidadora familiar. También sabemos que muchos de ustedes cuidan, no nomás a sus paris. ¡Ah, aquí está Isela! Isela, me da mucho gusto que nos, ya se pudieron conectar. Sí, está habiendo un poco de problema aquí. No. Así sucede, Isela, así sucede. Pero muchas gracias por estar aquí, por ser persistente. Estaba hablando con nuestra audiencia, obviamente, acerca de nuestros recursos. Pero quería hablar un poquito más acerca de, de ti, que yo sé que eres cuidadora, que cuidas a tu mamá, que ella vive en, en México y tú en San Diego. Así que, tener que, tener que cruzar la frontera a diario es, es cuestión de, de seguir como, con tu rol como cuidadora. Pero también tienes aquí a tu familia a quien, con quien te, te preocupas y también cuidas y eres responsable. Quiero saber, ¿cómo ha sido para ti tener que cuidar de tu mamá cruzando la frontera a regularmente? Bueno, pues sí es difícil porque, pues yo tengo también, este, mi familia. Somos tres hermanos aquí en San Diego. Ella pasa temporada en México y temporada acá en San Diego. Es como nosotros nos, todos nos, nos programamos así. Y, y pues, en México tiene ella cuatro hijos y, pues ellos se programan también para el cuidado de ella y, y nosotros aquí en San Diego los tres también. El hecho de que mis otros dos hermanos, ellos, pues trabajan y la mayor parte del cuidado, pues la tengo yo. Precisamente por eso, porque yo estoy en casa. Y, pues, mi mamá tiene 87 años. Mi papá falleció hace seis años y ella quedó sola. Y, pues, en una de las, digamos, de las vueltas que ella dio para acá porque a ella le encanta estar acá. Ella se cayó, se fracturó la cadera y la tuvieron que operar. Este, pues, para su edad, digamos, los doctores dicen que fue, pues, una recuperación rápida y todo. Pero a raíz de eso, como que ella fue como, no sé, ya no podía hacer las cosas como las podía hacer. Y, pues, como que fue decayendo, digamos, anímicamente, ¿verdad? Y, y, pues, ahora ella, pues, necesita ayuda para hacer muchas cosas, pues, porque ella, pues, ya no se puede mover mucho. Y, también, pues, ya estamos viendo que ella mentalmente, pues, sí está un poco deficiente. Se le olvidan las cosas. Y, pues, eh, eso, pues, es un reto, un reto para nosotros. Pero, bueno, este, yo me interesé en estas clases precisamente por eso, porque, pues, en realidad dije yo, pues, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y, y, pues, sí, porque a veces, ah, escuché, estaba escuchando todo lo que estaba diciendo mientras estábamos intentando aquí meternos. Y, pues, ahí te das cuenta, digamos, también se habla de que, pues, eh, en el transcurso de, de, de esta enfermedad, pues, vas viendo, eh, vas aprendiendo que, cuáles son los síntomas. Y, pues, te vas dando cuenta que, pues, no son a veces inventos de ellos y de que no están, digamos, haciendo las cosas porque, por, ah, como, ah, por hacerte enojar o cosas así, ¿no? Bueno, pero sí es muy interesante todo eso. Gracias por compartirlo, Isela, porque, eh, muchas veces nos sentimos como cuidadores familiares que no sabemos a dónde acudir. Y me da gusto oír que llegaste a un punto donde dijiste, bueno, hay algo que tengo que hacer, estas clases las voy a intentar, a ver qué pasa. Y han sido de beneficio para, para ti y tu familia. Quiero que las personas que nos están escuchando tomen en cuenta que creo que es muy difícil, ah, ya cuando llegamos al punto de pedir ayuda es porque ya, ya no podemos. ¿Eso fue el caso así con ustedes? Pues, pues, sí, la verdad, sí, porque en ciertos puntos, pues, nos decíamos, oh, mi mamá, ahora no sé qué le pasa, o sea, por qué se molesta o por qué esto, por qué lo otro. Entonces, ya fuimos viendo que en realidad, pues, no era algo de ella, sino que, pues, ella ya estaba presentando ciertos síntomas. Y, pues, era nuevo para nosotros, como le digo, y, pues, dijimos, pues, qué vamos a hacer. Entonces, este, y yo, pues, encontré, dije yo, oh, qué, está bien, porque, dije yo, pues, que, para hacer exactamente, pues, lo que uno debe de hacer, ¿verdad? En ese aspecto, porque, pues, no es igual decir, oh, no está bien, a lo mejor. Por ejemplo, a veces ella repite cosas, al rato me dice, oye, este, la misma pregunta. Y yo le digo, mamá, ya me hizo esa misma pregunta. Por ejemplo, cuando dice lo de comer, me dice, ¿me vas a dar otra vez sopa? ¿Cuándo ha comido sopa? Le digo, no le he dado. ¿En serio? Me dice, no, todavía su sopa no ha comido, no le di ayer, y apenas hoy es la primera vez que le voy a dar. ¿Y así? Sí, creo que eso es lo más difícil como para el cuidador familiar, ¿no? Ver esos cambios en la persona que hemos conocido todas nuestras vidas, como en este caso, pues, la mamá, ¿no? De uno. Pero también muchas veces en los esposos, en los hermanos, en los familiares, quizás primos, amistades, creo que hay esa percepción de que no puede ser ningún problema. Ay, es que está, así es, así es. Me acuerdo que mi familia, cuando quedaba yo de mi tía, mis familiares decían, ay, así es, es muy terca, no le puedes ganar, siempre te va a decir lo contrario. Pero como yo la veía, decía yo, no, es que no está bien, como está diciendo que ya comió sopa cuando, por ejemplo, ¿no? Y no le he dado la sopa. Entonces, creo que lo más difícil, y eso es lo que quiero que entiendan también las personas que nos escuchan, que es normal tener estas emociones de, pues, ¿qué estará pasando? Algo no está bien. Y es mejor tenerlas, porque entonces así es cuando uno pide ayuda, cuando uno se conecta, cuando uno dice, ay, aquí no me, no me está bien, no, no se ve bien esto, ¿qué está pasando? Porque cuando estamos en lo, hacemos lo opuesto, ¿no? Que decimos, no, no, así está bien, no hay problema. Entonces, no nos damos cuenta que puede haber otra situación más grave. Si no sabemos que la persona tiene pérdida de memoria o no queremos admitir y la dejamos sola en la casa y luego se cae, se accidenta o se sale y se pierde, eso es más problemático que poder saber, bueno, es que ya es diferente, está cambiando, es una enfermedad que tiene. Así es, sí, sí, es difícil. Yo he escuchado muchos testimonios de otras personas, de otros cuidadores durante su vida, personas que ya están mayores también ahorita y que cuidaron también de sus papás. Y, pues, yo tomo todo eso como un ejemplo y que tal vez eso vaya a poder pasar con mi mamá también. Entonces, adelantarme, digamos, a los hechos para ver cómo, cómo este, pues, se resuelve, ¿verdad? Todo eso y poder llevar todo el cuidado, pues, pues, que sea bien para ella y bien para nosotros también. Algo que dijiste ahorita, Isela, es muy importante, estar preparados, estar, esta enfermedad, lo que es el Alzheimer's, la demencia, la pérdida de memoria, sabemos que va a progresar, que no necesariamente va a retroceder y la persona va a estar al 100% como era antes. Entonces, si nos estamos dando cuenta que algo está pasando, algo se está perdiendo, hay que prepararnos para después, un año, dos años, cinco años, cómo va a estar la persona, ¿no?, con esta enfermedad. Y creo que ahí es cuando entre más preparación tengamos más conocimiento. Yo siempre les digo a los cuidadores familiares, imagínense cuando tengan, no sé, van al doctor y les dicen, no, es que te quebraste un brazo, ¿no?, o te quebraste la muñeca, te caíste, te fracturaste. Entonces, ya sabes que te vas a tardar dos, tres meses, vas a tener un yeso y no te lo puedes mojar y este es el tratamiento, pero ya te estás preparando para cómo va a suceder los siguientes meses. Al tener un diagnóstico de demencia de Alzheimer's, creo que eso también ayuda al cuidador familiar. No necesariamente lo queremos oír, pero ayuda para prepararnos. Ok, ¿qué significa esto? ¿Hay tratamiento? ¿Hay medicamento? ¿Cómo lo voy a tener que cuidar? Y así es como entran después ya quizás los otros familiares, en tu caso, tus otros hermanos, ¿no? ¿Cómo fue contigo cuando ya supiste que tu mamá necesitaba más ayuda? Al hablar con los hermanos, sus hijos, ¿cómo es que tuvieron esa conversación? Porque muchas veces es una conversación difícil tener, ¿no? Sí, sí. De hecho, cada quien se fue dando cuenta de ciertas cosas. Me decía uno, porque le toca, por ejemplo, cierta temporada un hermano y cierta temporada otro, o sea, hablando allá de México. Y pues aquí cuando viene ella a San Diego, pues yo la mayor parte pues la tengo yo, pero pues ellos siempre están tan bien, ellos siempre van casi a diario, allá en casa y así. Y los de México a veces me decían, oye, tu mamá escondió las cosas, me decía una hermana. Yo no sé, dice, ¿por qué? ¿Por qué está escondiendo las cosas? Y una hermana me decía, porque ella, este, ya fue, digamos, ya los focos rojos fue que de que ella estaba, ella tiene su propia casa y estaba bien en su casa y todo. Y yo a diario, a diario, a diario le hablo. Porque de hecho, aunque ella esté en México, mi cuidado sigue estando hablando. Claro. Ya comió. Esa es así, ¿no? Esa era mi rutina. Y después me, ¿sabes qué? Es que yo no me siento bien. O siempre a los vecinos ahí, cualquier cosa, llámenme. Y me, ¿sabes qué? Tu mamá ya no la veo bien. Yo no sé qué está pasando con ella. Le hablo a mi mamá, a mi hermana. Le digo, ¿sabes qué? Mi mamá no está bien, ve por ella. Y sí, resulta que ella ya no se estaba tomando el medicamento. Porque ella tiene alta presión, ella tiene colesterol y entonces le está como una célula. Estaba afectando. Entonces ahí nos dimos cuenta que pues algo estaba pasando. Y pues ya ahora pues nos organizamos y cuando ella quiere irse a su casa se va un hermano ahí con ella. Y así, ajá, pero sí, así fue que este, pues lo hablamos y porque, porque me dice, bueno, pues que se quede allá en San Diego, ya, no. Le digo, es que ya no puede, no, ustedes no pueden obligarla a que se quede en San Diego porque ella tiene su casa, ya. Ella tiene todo, o sea, cómo la van, la van a, este, obligar que se quede en una sola parte. O sea, hay que organizarnos y que pues alguien vaya con ella cuando ella quiere estar en su casa. Porque sí, porque nosotros no estábamos aquí ya cuando, ya, yo ya la miraba que ya no quería comer, que ya esto, yo les hablaba, ¿saben qué? Mi mamá necesita moverse, ya, o sea, ella ya no puede estar aquí porque va a caer en depresión, ya sé qué es lo que viene, ya no va a dormir y así era. Sí, eso, eso es muy importante anticipar, ¿no? Qué problemas pueden surgir para, para prepararse. Y me da gusto que entre todos ustedes pudieron darse cuenta para movilizarse, para poder ajustar. Y claro, este es un plan que a lo mejor ahorita les funciona, quién sabe después, siempre va todo, es una evolución, ¿no? Va a cambiar dependiendo de cómo la enfermedad va cambiando también a la persona. Pero mínimo tienen, se tienen ahí mismos y me imagino que con las clases que tomaste, Isela, también es algo que puedes compartir con ellos y, y este, y educarlos en esa manera. Bueno, Isela, algunas últimas palabras de, para los que nos escuchan aquí, los cuidadores, antes de terminar nuestro segmento. Bueno, pues, el autocuidado es muy importante porque, pues, si uno no se cuida a sí mismo, este, pues, no va a poder cuidar a los demás, ¿verdad? Y sobre todo la paciencia, la paciencia y estar conscientes de que, pues, es una enfermedad progresiva y que, pues, no es ninguna idea de ellos, este, y, pues, apoyarse, apoyarse y, 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 y buscar ayuda precisamente en, en estos talleres y todo, porque, porque, de verdad, sí, necesita una mucha, mucha ayuda. Muchísimas gracias, Isela, por compartir eso. No se, no se queden solos. Sabemos que es algo muy difícil ser cuidador familiar y no están solos. Estamos aquí para apoyarlos con el Centro de Recursos para el Cuidador Familiar, o Southern Caregiver Research Center. El teléfono, 858-268-4432. Ahí es donde tenemos las clases de calma que tomó Isela, que también es de beneficio y son gratuitas virtualmente, en inglés y en español, o en persona. Sabemos que muchas veces así es como surgen los, los grupos también de apoyo después de estas clases, que muchas veces son muy importantes. Pues, muchas gracias, Isela, por estar aquí con nosotros nuevamente. Sabemos que estás muy ocupada, pero apreciamos de corazón el tiempo que nos diste hoy para compartir tu historia con otros cuidadores. Nos vemos aquí el mes que entra también por charla, café, cuidadores. Tráguense a sus familiares y su cafecito que no les pase y una nota, una libreta para tomar notas. Nos vemos. Hasta luego, Isela, que tengas buen día. Hasta luego. Isela, que tengas buen día.